Es un tiempo de angustia por la situación económica, de angustia por la pandemia, preocupación por la educación, que no se ha priorizado lo suficiente, entonces todavía no se han puesto en marcha las escuelas, pero también tratando de generar entre todos expectativa y esperanza, porque necesitamos transitar este tiempo difícil con una luz al final del túnel. La ciudadanía nos puso en el lugar de oposición, que ejercemos con toda responsabilidad, pero los temas que en aquel momento planteamos en la campaña son los temas de la agenda de hoy, seguridad, bueno, el gobernador tuvo que cambiar el equipo de seguridad por los malos resultados, lamentablemente esa promesa de orden y paz no se pudo cumplir todavía, ojalá se cumpla porque la gente necesita vivir mejor. Es uno de los temas de agenda, nosotros hicimos una propuesta que es que vengan 4.500 miembros de las fuerzas federales a cambio de esa deuda que Nación tiene por el fallo de la corte, ojalá que sea una propuesta que sirva también para el aporte a lo que tenemos que hacer, pero también hay preocupación por los impuestos, por un gobierno nacional que le pone una pata encima del campo, y bueno, la agroindustria es lo que motoriza la región y esa cadena que genera empleo, y además genera divisas para el país, así que al contrario de confrontar con el campo, nos parece que hay que trabajar junto con el campo. La ciudadanía puso lo mejor de sí, por supuesto con mucha angustia y con mucha preocupación por la situación económica, porque cada vez que se cerraban actividades implicaba pérdida de oportunidades, de puestos de trabajo. Nos parece que hubo fracasos en la gestión de la pandemia, evidentemente hubo una cuarentena demasiado extendida que no fue siguiendo las necesidades de cada región. La provincia de Santa Fe tuvo picos mucho más tarde que el área metropolitana de Buenos Aires, pero incluso dentro de la provincia de Santa Fe hubo regiones que tuvieron la ola antes y la terminaron antes también, por lo tanto nos parece que hay que hacer más testeos, cerrar menos actividades y en todo caso ajustarlo más a los momentos de pico, a los momentos más extremos. Ahora es cierto, hubo una segunda ola, pero la diferencia con el año pasado es que ahora está la vacuna, por lo tanto el desafío es conseguir vacunas y vacunar con equidad, que los que sean vacunados sean los que realmente corren peligro de vida y no como lamentablemente lo vimos esta discriminación de elegir entre la vida y la muerte a algunos jóvenes que sin ningún problema, sin ninguna comorbilidad terminaban vacunados cuando hay todavía gente mayor con un alto riesgo y con enfermedades que no ha podido acceder a la vacuna.